Va a ser, Tico, que Martín no se quiere casar con vos, va a poner el grito en el cielo. ¡Llamalo ya! ¡Llamalo ya! Está bien, tranquila, no te apures tanto. No, 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 yo quiero que los tres chinos esos y la mono desaparezcan de la casa hoy, pero hoy antes de que se haga de noche. Hola, Tico. Falucho, viejo. Sí, no, lo que te quiero decir es lo siguiente. No, no puedo. A ver cuándo nos comemos unas ostras como la otra vez, me dejaron la carne de gallina. Mándale un beso. Sí, te mando un beso. Sí, ya te escucho. ¡Qué rico, Tico! ¡Doctor! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo le va, que ya? Buenas noches. ¿Cómo está, José? Me dijeron que estuvo por mi casa en mi ausencia. Sí, no le han mentido. ¿Cómo le fue por Alemania? No creo que se haya tomado la molestia de venir a mi casa tan tarde para saber cómo me fue en Alemania. No, la verdad que no. Vino por un asunto mucho más importante. Me enteré de que su casamiento con la señorita Insúa se anuló. Quedó sin efecto. No le han mentido. Lo que me gustaría saber es quién lo informó también. Bueno, tengo mi fuente, pero imagínese que no puedo decirle quién. Pero qué misterioso que es usted, señores Constanza. José. Silencio. Quesada, nosotros teníamos un trato. No. Nosotros no. Usted tenía un trato con Constanza. Lamento escuchar esto. De ser así, voy a tener que tomar medidas drásticas. ¿Así qué va a hacer? ¿Me va a sacar a mis hijos porque no me caso con la mujer que usted quiere? Mire, como magistrado debo velar por la integridad de los chicos. Como padre, yo tengo que cuidar a mis hijos de magistrado de cuarta como usted. ¿Qué dice? Lo que está escuchando. Y si no se va de mi casa, lo saco patadas. Muy pronto va a tener noticias mías. Va a ser un placer. Usted también las va a tener, magistrado. ¿Qué piensas hacer? Después de todo es un juez, ¿no? Ningún juez es tan poderoso como para meterse en la vida de la gente. Alfredo. Final, mono. ¿Vos quién te entiende? Primero no pateás al Pokémon, después te preocupás para saber si está bien. Vivís tu vida con el príncipe de una vez por todas que te lo merecés. De verdad, monita, porque no aprovechás ahora que tiene así un cartelito de taxi libre, ¿sabes? Que no es tan fácil. No es fácil. Yo no quiero que Quique sufra. No sé qué hacer. Y bueno, monita, sé lo que estás haciendo. Yo qué sé. No hagas como la turca que se manda siempre cagada. Hace todo mal, che. ¿Yo por qué me mando cagada? ¿Por qué? ¿Qué hice ahora? Turquita, qué necesidad tenía de patear al pobre gurisito este de lo dejarte así con el alma en pena, pobre. Es que no entiende, no le entiende que lo nuestro no puede ser. Es como que de repente me di cuenta de todo y no puedo enamorarme de él. Él no me puede querer a mí tampoco. Entonces yo no, no, me tuve que ir a entender de su vida. Y él vino hasta el laburo, es así insistente y es como, cuidado, cuidado, me hizo echar. No sabés la situación que viví. Ah, no, turquita, entonces, mira, esto no es así, ¿no? Turca, vos agarrá y decile que conociste a otro señor más grande que él, así más alto, todo. Decile que se tome el raje, che. Pero no es mentirosa, Tapinocho. ¿Puede ser que yo le mienta? Y no, no, pero no le puedo mentir, no, se me parte el corazón y aparte me va a traer quilombos eso, no, no, no. ¿Y yo? ¿Qué hago con el Quique? Me parece que lo tuyo con Quique no tiene solución, mono. No, monita, porque yo pienso, pienso, pero no te puedo asesorar, viste, así como la turca, porque Quique no tiene palangón, mona, es una cosa. ¿Por qué no me van a dar ningún consejo? ¿Cómo? ¿Qué creces, amigas, son ustedes? ¿Esto no era como lo vulnerable? Qué lindo programa, te acordás. Sí, que no entendíamos nada, igual. Che, ¿y si hacemos terapia grupal? ¿Puede ser? Sí, es un poco caro, como si empezó la consulta. Ah, no, pero yo puedo ir a sacar el numerito a las cinco de la mañana ahí al hospital público, a ver si a lo mejor nos atienden. Puede ser. Cuídale. Cuídale. Yo tampoco sé cómo va a terminar esta historia, Martín. Lo único que sé es que cada minuto que paso lejos tuyo me falta al aire. Vos también me cambiaste la vida, ¿sabes? Y aunque a veces me haces sufrir mucho, yo lo único que estoy esperando todo el tiempo es que vos me mires a los ojos y me digas te amo. Te amo, monita. Quiero pasar el resto de mi vida con vos. Yo también te amo, Martín. ¡Ah, muy bien! Por fin apareciste que estuviste chupando toda la noche con los bogos de tus amigos, ¿no? ¿Qué te importa ahora? Yo soy independiente y hago lo que se me da a la gana, mocosa. A mí me importa lo que vos haces. Sabés que no me voy a poner a discutir con vos, voy a llevarte a dar laburo. Ah, sí, está bien. Te morí por ganas de verlo. Andá, 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 andá. Andá a verlo, andá a verlo, dale. ¿De qué hablas? Yo tengo cara de gil, pero no soy ningún gil, ¿escuchaste? Y estuve pensando. ¡Oh, buh! Milagro. ¡Oh, sí! Estuve pensando. ¿Qué estuviste pensando? Vos me mentís a mí, mono. Y si esto no funciona, no es porque yo soy un desastre. ¿Ah, no? No. ¿Vos ven el estado en el que llegás? Sí. 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 Si esto no funciona, es porque vos tenés otro tipo. ¿Qué hablas? ¿De qué hablo? Que estás saliendo con ese Martín. Negámelo. Negame que estás saliendo con ese Martín, mono. Negámelo en la cara. Y en todos los idiomas del mundo. Te amo. Te amo. Yo también te amo. Martín, están los abogados que me mandaste a llamar por el tema de los chicos. Mercedes, decirle que ya voy. Ay. Ay, 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 ay. Ay, ay. 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 No, porque es mía. ¡Ay, Dios! A ver, si con esto te convences, Enrique. ¡No, ya es tira! Constanza. ¿Qué haces acá? Me dámelo, mona. Quique, no me rompas. ¿Andás o no andás con ese Martín? ¿En qué cambiaría nuestra situación si fuera cierto, Quique? Si yo me llego a enterar que me traicionás, yo te estrangulo a vos, a Martín, al que sea. Con mis propias manos. Escuchate. Cuando se te pasa el pedo charlando. Bueno, no te vayas. Yo te quiero, yo te adoro. Bueno, ojalá. ¡Soltame, Quique! ¡Soltame, Quique! ¡Soltame! ¿Qué haces? ¡Sárguelo! ¡Mirá! ¿Qué es el estado? ¿Qué es el estado? ¡No pasa el agua del estanque! Si estoy borracho, ¿sabés por qué? ¡Por tu culpa! ¡Por eso! ¡Por que me tiré loco! ¿Qué? Lléveselo antes de la surta. Vamos, vamos. Que mamá te da una duchita fría. Vamos, mi bebé. ¡Buena! Si yo me entero que me estás traicionando. Yo estoy tranquilo. ¿Escuchaste? ¡A vos y al quien sea! Vamos, 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 mi amor. Vamos. La monita está con la cabeza en otro lado. Monita, perdoname, ¿sabés qué? Es que mi papá quería ver lo de Tinelli. Yo qué sé, no sabe ni a qué hora vi. Te hice una pregunta. ¿Qué haces acá? Gordo. Es que quería hablar con vos. ¿Por qué no te hiciste anunciar con Mercedes? ¿Qué? ¿Me hubieras atendido? Seguramente en este momento no, porque estoy muy ocupado. Pero no podés entrar a la oficina sin anunciarte. Bueno, está bien. La próxima vez le digo así, me humilla un rato. No, Constanza, te pido, por favor. ¿Qué necesitas? Yo estoy muy ocupado. Ahora no te puedo atender. Gordo, ¿por qué? Yo te amo, gordo. Te pido, mirá, escúchame. Te pido, por favor, que no me pongas en ese lugar. Oíme, Connie, Connie. Somos gente grande. Ya lo he hablado. No podemos estar cortando todos los días. No, es que no me resigno, boludito, pero... Te pido, oíme, no, no, escúchame. Oíme, por favor. Oíme, Connie, 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 Connie. Poné los brazos abajo. Te pido, por favor. ¿Qué? Somos gente grande. Somos adultos. Basta. Tico querido, ¿cómo te va? Hace media hora que los estoy esperando. Te presento a Miguelito, mi mejor amigo. Tuvimos problemas con el trolebus, el tramway, no venía, además no teníamos tarjeta. Vamos al tema. Dale, dale, dale. Sí, sí. El tema que ya se está pasando de castaño oscuro. ¿Cómo? ¿Estamos hablando de la tintura? No, 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 no. Es que está moviendo sus hilos y... Esto hace que ejerzan una presión muy fuerte sobre mí. Pero no hay presión que... Vos, Tico, con tu vestidura no puedas sortear con el... No puede ser, pero yo quiero saber si todo este esfuerzo vale la pena. Eh, me parece a mí o nos está pidiendo algún tipo de beneficio o algunos valores. ¿Prata? Eh, eh, sí, yo tengo esa sensación también. Pero no quiero utilizar una palabra muy fea, Tico, que es... No nos estará chantajeando, ¿no? Por favor. Por favor, de ninguna manera. Por favor. Yo estoy haciendo mucho por ustedes. Ya se lo digo. Creo que merezco una recompensa. Pero... Que Sara se va a casar con Constanza o yo le saco los pibes. Pero... Se tienen que empoderar ustedes. Gordo. Yo te prometo. Yo voy a luchar... Y... Hasta el final... Y no me voy a rendir. Y te voy a recuperar y te voy a reconquistar. Bueno, también me voy. Eh... Bueno, también me voy a ir.